Vistoso operativo realizan esta tarde elementos de la Fiscalía General en un domicilio de la Colonia Jardines Universidad del municipio de Zapopan. Minutos antes de las 6 de la tarde, varios elementos de la Policía Investigadora, encabezados por el Comisionado Estatal de Seguridad Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, llegaron a un domicilio de la calle Salvador de Madariaga, entre Ramón del Valle Inclán y David Lawrence, mientras que elementos de la Fuerza Única impidieron el paso de vehículos a la calle. Mientras se realizaba la diligencia, la zona estuvo resguardada desde el aire por el helicóptero Black Hawk de la Fiscalía. Aunque el Comisionado de Seguridad se retiró después de las 7 de la noche, personal de la Fiscalía permaneció en el lugar con la vialidad cerrada.